En este video explicaremos cuáles son las claves que impiden que las personas inviertan en acciones ganadoras. Y esto lo extraigo del libro de William O'Neill, un fantástico libro que se llama How to make money stocks. Es interesantísimo, comenzamos. Y desde el punto de vista de William O'Neill, la primera clave para que muchos, y me incluyo, nos perdamos en algunas ocasiones acciones que son ganadoras, negocios que son ganadores, es la desconfianza. ¿La desconfianza en qué? La desconfianza en compañías nuevas o en sectores que son nuevos. Todos conocemos a Apple, a Amazon, a Microsoft, todos conocemos compañías que ahora son potentes y exitosas. Pero estas compañías también fueron startups, también fueron innovadoras y también fueron disruptivas. Aquí la clave es que nosotros seamos de mente abierta y que no solamente porque una empresa sea nueva o porque acaba de realizar una IPO, nos genere desconfianza. Esta desconfianza tiene cierta lógica porque seguramente todavía no tiene un modelo de negocio que está totalmente testeado o es un modelo de negocio que para nosotros tenga sentido. Pero aquí la clave es analízalo y después de estudiarlo ya podrías decir si esto tiene sentido o no tiene sentido, pero no la descartes desde el principio. La segunda clave por el que seguramente muchas personas se pierden acciones ganadoras para William O'Neill es concentrarse de manera excesiva en el indicador PER. El PER es el ratio que es Price to Earnings Ratio, es decir, es un ratio que compara el precio de cotización con los beneficios de esta compañía. Claro, si estamos considerando un negocio nuevo o un sector nuevo, seguramente está en pleno crecimiento y como está en pleno crecimiento, ellos seguramente están invirtiendo todo lo que pueden potenciar ese crecimiento y eso reduce en el corto plazo los beneficios. Seguramente están construyendo un mercado, están construyendo infraestructura, están construyendo su modelo de negocio y esto impide generar beneficios en el corto plazo. Es lo que le impidió a Amazon y a Jeff Bezos generar beneficios durante los primeros 15 años, porque durante esos primeros 15 años estaban creciendo y creciendo y creciendo y construyendo toda la logística y toda la infraestructura que ahora les permite entregar productos y servicios alrededor del mundo en tiempo récord. Esto es lo que ocurre con las compañías tecnológicas, con las compañías que están innovando y que están en pleno crecimiento. Y allí es cuando el PER seguramente no nos ayuda en el análisis. El PER no sirve para analizar compañías tecnológicas, sí que sirve para analizar compañías que ya están maduras o compañías que están a plena marcha y que han desarrollado prácticamente todo el potencial de su modelo de negocio. Pero no ayuda para encontrar, para identificar compañías que pueden ser más adelante caballos ganadores de la tecnología. La tercera cuestión que para William O'Neill impide que estemos dispuestos a entrar en acciones ganadoras es que en muchas oportunidades buscamos solamente precios bajos y descartamos totalmente compañías que están cotizando a precios altos. Este punto es muy discutible, pero en cierta parte tiene una gran lógica. Es evidente que cuando los precios se están moviendo a la baja, alguna cuestión fundamental está descontando el mercado cuando se mueve a la baja. En cambio, cuando los precios se están moviendo a la alza, en la mayoría de las ocasiones, no digo que siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, es muy probable que los precios estén descontando. Esos fundamentales que están funcionando bastante bien, los estén descontando a la alza. Aquí hay que tener los filtros o el hacha muy bien afilada para intentar entender cuando los mercados están desbocados y provocan sobrevaloraciones en los precios y eso sí que generaría grandes riesgos. O cuando los mercados están descontando a la alza, un negocio que evidentemente va muy bien, pero que tiene un potencial enorme todavía por explotar. Los negocios tienen un potencial enorme por explotar cuando lo están haciendo bien, pero es que el nicho de mercado que están atacando es gigantesco y apenas están tocando una parte muy pequeña del mercado. Pero es que además poseen ventajas competitivas que primero les permitirá luchar contra la competencia y esto servirá como barreras de entrada. Esto es mérito de ellos. Y segundo, este tipo de ventajas competitivas y que además probablemente son duraderas a largo plazo, les permitirá posicionarse en la mente del consumidor y esto es lo que propicia que ocurra el pricing power. Este tipo de compañías que apenas están comenzando, que poseen ventajas competitivas, pero que apenas están arañando una parte muy pequeña de un mercado muy extenso. Ese es el tipo de compañías que deberíamos buscar y aprender a valorar si el precio actual, aunque viene de una gran subida, si es apenas la primera parte de una subida todavía mayor. Hay que afilar muchísimo el hacha para no entrar en acciones que son calientes, de negocios que no producen absolutamente nada o que son simplemente humo. Y el cuarto punto para William O'Neill es que en algunas ocasiones, aunque logramos entrar en negocios que son exitosos, en acciones que son ganadoras, en algunas ocasiones vendemos demasiado pronto, tomamos beneficios de corto plazo y nos perdemos el largo plazo. Tú puedes encontrar muchos casos de éxito en los que las personas por el beneficio de corto plazo se pierden movimientos alcistas que duran 10, 15, 20, 30 o 40 años. El caso de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, de Apple, de Microsoft, de Amazon, hay un montón de historias. Por ejemplo, el caso más evidente son los inversionistas del fondo Matt Gillan, que gestionó durante creo que 14 años Peter Lynch. Peter Lynch fue capaz de obtener a lo largo de los 14 años como gestor entre un 15 y un 20 por ciento de rentabilidad anual media para su fondo. Sin embargo, algunos estudios indican que en promedio los partícipes de ese fondo solamente obtuvieron un rendimiento de entre el 3 y el 4 por ciento. La pregunta es por qué si Peter Lynch produjo un rendimiento promedio año a año durante 14 años de entre el 15 y el 20 por ciento. La razón es que cuando el fondo subía, compraban y cuando el fondo caía de valoración, vendían, volvían a subir y volvían a entrar, volvían a caer y volvían a salir. Claro, se pierden todo el rendimiento. Los mejores aliados de las inversiones, especialmente las inversiones de calidad, es el factor tiempo. Cuando tú logras mantener tus inversiones por un largo periodo de tiempo, sobre todo si son inversiones de calidad. Antes de continuar, si deseas aumentar tu nivel de educación financiera, si deseas aprender a invertir o si deseas aprender a hacer trading, te sugiero realizar uno de nuestros entrenamientos más completos, que es el seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos. Es un seminario muy completo, incluye análisis técnico, análisis gráfico, control del riesgo, análisis fundamental. Y lo que intentamos es llevarte desde el punto cero, por eso se llama no expertos, hasta un punto en el cual puedas tomar decisiones con criterio y de manera inteligente. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Si tiene sentido para ti, te inscribes y nos vemos en los entrenamientos. Como este libro de William O'Neill, que se me hace tan interesante, hace referencia muy especial a las acciones tipo growth, que son especialmente acciones tecnológicas, es interesante que nosotros veamos juntos las siguientes imágenes. La primera es, son las personas más ricas del mundo. Un listado que en este momento encabeza Elon Musk. Observen que Elon Musk es Tesla, autos eléctricos, un sector disruptivo. La segunda persona más rica del mundo es Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Otro sector disruptivo es el e-commerce, es el comercio electrónico por antonomasia, también tecnología. El siguiente es Bill Gates, Microsoft, aunque ahora parece un dinosaurio. También es una compañía tecnológica y en su momento también fue disruptivo, sobre todo el momento de negocio que planteó Bill Gates. El quinto en la lista es Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, otra tecnológica. Después sigue un chino, sigue Warren Buffett y a continuación está Larry Page y Sergey Brin, que son los fundadores de Google, el mayor buscador de Internet, una tecnológica. Y después sigue Larry Ellison, el fundador de Oracle. Parece un dinosaurio, pero es una tecnológica. Esto nos da un indicio de hacia dónde va la economía, de hacia dónde van los grandes premios en la economía, de cómo estos negocios tecnológicos están ocupando un espacio muy importante dentro de distintos sectores de la economía. No solamente por la innovación, sino también por el efecto red y por el efecto apalancamiento. Otra imagen que se me hace interesante compartir aquí mismo son las acciones que componen el índice industrial Dow Jones. La mayoría de ellas son compañías que todos conocemos. Hay algunas tecnológicas, pero la mayoría de ellas son compañías que todos reconocemos y que tienen una gran trayectoria. Hace poco compartía también en nuestra cuenta de Instagram. Síguenos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba invertir aprendiendo. Encontrarás información de altísima calidad. Allí en Instagram compartíamos cómo estaría compuesto el índice industrial Dow Jones para millennials. Todas las compañías, si solamente nos enfocáramos en las compañías que son representativas para los más jóvenes, para los millennials, serían compañías tecnológicas. Este sería el Dow Jones para los millennials. Y aquí una cuestión muy importante, que es lo que refleja este gráfico. Este gráfico lo que nos muestra es que estamos en el periodo de mayor innovación de la historia. Estamos en la era de la inteligencia artificial, está en pleno desarrollo. Estamos en la era de las energías renovables, de la robótica, de la secuenciación del ADN. Y aquí también hay que meter al blockchain como una tecnología que no necesariamente tiene que ver con las divisas digitales. Estamos en el momento de mayor innovación tecnológica. Y es muy superior a aquel momento de mayor innovación tecnológica de la historia, en el cual se inventó el teléfono, se desarrolló el auto y se desarrolló la electricidad. Que fue el momento de euforia de Henry Ford, de Thomas Alva Edison, de Graham Bell, etc. Estamos en el momento de mayor innovación. Y por eso es que estas empresas tecnológicas son las grandes protagonistas ahora de los mercados financieros. Y aquí es interesante también ver cómo estos negocios están generando grandes cantidades de efectivo. En este gráfico estamos observando el free cash flow combinado de Alphabet, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft. El free cash flow de estas grandes compañías tecnológicas es muy creciente. Esto lo que quiere decir es que las tecnológicas tienen el potencial de ser las que ya lo son y las que vienen detrás de convertirse en grandes generadoras de flujo de efectivo por el efecto red. Porque si poseen ventajas competitivas también tienen pricing power y porque se han adueñado de una parcela importante de la mente del consumidor. Es lo que han hecho algunas de las grandes tecnológicas y no dudo que otras vengan detrás y que apenas estén comenzando. Pero no todo son buenas noticias y no todo es bueno en la innovación y en la tecnología. Esta métrica, este gráfico ha sido construido por Goldman Sachs y allí se incluyen las compañías tecnológicas que no generan beneficio o que no tienen ventas, es decir, no facturan y que por lo tanto todavía no tienen un modelo de negocio testeado. Observen este gráfico, el de el índice de Goldman Sachs para tecnológicas que no generan beneficios. Está disparado, está disparado. Lo que quiere decir que en muchas situaciones, no en todas, pero en muchas situaciones, compañías tecnológicas que parecen disruptivas, que parecen innovadoras, son simplemente humo. Y allí es cuando digo que tenemos que tener el hacha muy bien afinada. Es decir, tenemos que entender el modelo de negocio de aquellas empresas en las que estamos invirtiendo. Por más tecnológicas que sean, no podemos invertir por invertir o invertir porque están subiendo de precio. Y no basta solo con decir de que esto no es una burbuja, esto no es una burbuja, esto no es una burbuja. No es sencillamente taparnos los ojos y ir para adelante. Tenemos que analizar, tenemos que formar criterio y tenemos que educarnos financieramente. Espero que este video haya sido de interés para todos ustedes. Si es así, déjanos un pulgar arriba, comparte nuestro contenido en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. No te quedes por fuera. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.